Presentamos las funciones del Troll Vision móvil, propulsión. La siguiente opción está diseñada para un uso racional de la energía y de la seguridad de los elementos que componen el aparejo de pesca. A través del ingreso de las siguientes variables como potencia del motor principal, porcentaje de utilización, velocidad de arrastre y de las características del sistema de propulsión con o sin tobera, vamos a calcular el empuje del buque y la resistencia en los cables de arrastre expresados en kilogramos fuerzas. ¿Por qué expresamos el empuje en kilogramos fuerzas y por qué consideramos fundamental el conocimiento de estos resultados? Porque todos los elementos que utilizamos y seleccionamos para crear un aparejamiento de arrastre están indicados y evaluados de acuerdo a su resistencia medida en kilogramos fuerzas, ya sean los brilletes, cables, hilos, resistencia de la red, puertas, huellas, cadenas, entre otros. Poder seleccionar los materiales óptimos en sus dimensiones y resistencia permitirá un consumo inteligente de combustible y una rentabilidad mayor en la producción final.